Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas, a la lectura de Némesis, de Agatha Christie. Si es la primera vez que entras a la lectura y la quieres seguir desde el principio, la podrás encontrar en la página de inicio del canal, en la pestaña de listas, que además ahí verás que cada lista es un libro, por si también te interesa alguno que otro. Si lo haces desde ahí, lo podrás hacer desde el principio, y cada vez que termine un libro, un libro no un vídeo, te saltará al siguiente capítulo del libro sin que tengas que tocar nada. Y bueno, nosotros vamos a seguir con la lectura que a Miss Marple se la han puesto bastante complicado, y es que, mira el gato, ni siquiera le han dicho qué asesinato es, así que bueno, vamos allá. Capítulo 3 Miss Marple toma una decisión 1 Miss Marple leyó la carta tres veces, luego la dejó a un lado y se dedicó a reflexionar, frunciendo el entrecejo sobre el contenido de la carta y sus implicaciones. El primer hecho curioso era la sorprendente falta de información concreta. ¿Recibiría en su momento más información a través de Mr. Boatrip? Tenía casi la certeza de que no sería así. Eso no encajaba con los planes de Mr. Rafael. Sin embargo, por Dios bendito, ¿cómo podía esperar Mr. Rafael que ella hiciera alguna cosa, emprendiera cualquier acción en un asunto del que no sabía absolutamente nada? Resultaba de lo más desconcertante. Después de pensarlo un poco más, decidió que Mr. Rafael había deseado que así fuera. Pensó una vez más en el hombre, en el breve tiempo que lo había tratado. Su invalidez, el mal genio, los momentos de brillantez, los destellos de humor. Disfrutaba, se dijo, pinchando a la gente. Había disfrutado, y la carta era una prueba evidente, azuzando la curiosidad natural de Mr. Boatrip. No había en la carta ni la más mínima pista sobre la índole del asunto. No le facilitaba ninguna ayuda. Mr. Rafael, pensó, había tenido muy claro que no debía suministrársela. Había tenido otras ideas. En cualquier caso, ella no podía comenzar de la nada. Esto era como un crucigrama en blanco. Tenía que haber pistas. Necesitaba saber qué se pretendía que hiciera. ¿Dónde debía ir? Si tenía que resolver un problema sentado en su butaca, o dejar a un lado la labor para concentrarse. ¿Mr. Rafael quería que subiera a un avión o a un barco con destino a las Antillas, a Sudamérica o algún otro lugar? ¿Tendría que descubrir por sí misma lo que debía hacer pero, en caso contrario, recibiría indicaciones específicas? Quizás había creído que ella tenía el ingenio suficiente para adivinar las cosas, averiguar el camino a seguir. No, no lo creía. ¿Si lo pensó? Dijo Miss Marple en voz alta. ¿Es que estaba senil? Pero no creía en la senilidad de Mr. Rafael. Recibiré instrucciones. ¿Pero cuáles y cuándo? Fue entonces cuando, sin más, se le ocurrió que, sin darse cuenta, había aceptado el encargo. Continuó hablando en voz alta. Creo en la vida eterna. No sé exactamente dónde está usted, Mr. Rafael. Pero no dudo que está en alguna parte. Haré todo lo posible por complacer sus deseos. ¿Dos? Miss Marple le escribió a Mr. Broadrib al cabo de tres días. Fue una carta muy breve y que iba directamente al grano. Estimado Mr. Broadrib, he considerado la sugerencia que me hizo y le comunico que he decidido aceptar la propuesta formulada por el difunto Mr. Rafael. Haré todo lo posible por cumplir sus deseos, aunque no estoy segura del éxito. En realidad, me cuesta creer que pueda salir con bien del empeño. No he recibido ninguna instrucción directa en su carta, ni se me ha dado explicación alguna. Si usted tiene en su poder alguna otra misiva en la que se me comuniquen instrucciones claras, le ruego que me la envíe. Aunque supongo que, como no lo ha hecho, este no es el caso. Supongo que Mr. Rafael estaba en plena posesión de sus facultades mentales cuando murió. Creo tener toda la razón de mi parte si le pregunto si ocurrió en los últimos tiempos algún hecho criminal que le interesó, ya fuera en el curso de sus actividades empresariales o en sus relaciones personales. ¿Alguna vez le comunicó a usted su disgusto o enfado por alguna injusticia? Si es así, le suplico que me lo haga saber. ¿Algún familiar o amigo suyo fue víctima de una flagrante injusticia, o algo que él quizá consideró como tal? Estoy segura de que usted comprenderá mis razones para formular estas preguntas. Creo que Mr. Rafael esperaba que las hiciera. 3. Mr. Broadrib le mostró la carta a Mr. Shuster, que se reclinó en la silla y silbó. Así que acepta la propuesta. ¿Una anciana deportista? Comentó. Supongo que sabe algo sobre el asunto, ¿no crees? No lo creo. Lamento que tampoco nosotros lo sepamos. Era todo un personaje. Un hombre difícil. La verdad es que no tengo ni la menor idea. ¿Tú qué opinas? Yo tampoco sé absolutamente nada, y creo que no quería que lo supiera. La verdad es que de esta manera pone las cosas muy difíciles. No creo que una vieja que vive en el campo pueda meterse en la mente de un muerto y descubrir qué fantasía lo llevaba de cabeza. ¿No crees que podría tratarse de una tomadura de pelo, una broma pesada? Quizá creía que ella se las daba de gran investigadora porque había resuelto un par de cosillas en el pueblo y pretendía darle una lección. No, negó Mr. Broadrib. No creo que sea eso. Rafael no era de esa clase de hombres. En ocasiones era un auténtico diablo dispuesto a las peores travesuras. Sí, pero creo que en este caso se trata de algo serio. Había algo que le preocupaba. No me cabe duda de que estaba preocupado. ¿No te dijo lo que era ni te dio ninguna pista? No, no lo hizo. Entonces, ¿cómo diablo se espera...? Suster se interrumpió. No puede haber esperado obtener ningún resultado de todo esto, señaló Mr. Broadrib. Me refiero a... ¿Cómo puede ella saber por dónde comenzar? Insisto en que es una broma pesada. ¿20.000 libras es una suma muy respetable? Sí, pero no si sabes que no las van a cobrar. No. Ese sería un proceder muy poco deportivo. Debía estar convencido de que ella tendría una buena oportunidad para hacer o descubrir lo que sea. ¿Qué haremos nosotros mientras tanto? Preguntó Suster. ¿Esperar? Debemos esperar y ver qué pasa a continuación. Después de todo, tendrá que ocurrir alguna otra cosa. ¿Tienes guardado otro sobre con órdenes, no es así? Mi querido Suster. Mr. Rafael confiaba en mi discreción y en mi ética como abogado. Las instrucciones selladas se abrirán sólo si se dan determinadas circunstancias, ninguna de las cuales se ha dado hasta el momento. Ni se darán, afirmó Mr. Suster, dando por concluido el tema. Cuatro. Mr. Brodrib y Mr. Suster eran afortunados en tanto y en cuanto tenían una vida profesional que atender. Miss Marple no tenía tanta suerte. Hacía calceta, pensaba y también salía a dar paseos que le costaban alguna que otra regañina por parte de Cherry. ¿Ya sabe lo que le dijo el médico? No tiene que hacer demasiado ejercicio. Camino muy despacio y no hago absolutamente nada. Me refiero a nada de escardar o plantar en el jardín. Sólo pongo un pie delante del otro y pienso en cosas. ¿Qué cosas? Preguntó Cherry con evidente interés. Ojalá lo supiera. Respondió Miss Marple y le pidió a Cherry que le trajera otro chal porque comenzaba a soplar un viento helado. Lo que a mí me gustaría saber es que le baila por la cabeza. Le comentó Cherry a su marido mientras le servía un plato de arroz blanco y picadillo de riñones. Hoy toca comida china. Su marido ha sintió satisfecho. Cada día cocinas mejor. Me tiene preocupada. Me preocupa porque la veo preocupada. Recibió una carta y, desde entonces, está inquieta. Lo que ella necesita es mucha tranquilidad, opinó el marido de Cherry. Estarse sentada, tomarse las cosas con calma, recoger unos cuantos libros de la biblioteca y tener un par de amigas que le vengan a visitar de vez en cuando. Está pensando alguna cosa, afirmó Cherry. Está pensando algún plan. Está pensando en cómo enfocar un asunto. Es así como lo veo. Interrumpió la conversación y le llevó a Miss Marple la bandeja con el café. ¿Conoce a una mujer llamada Mrs. Hastings que vive en alguna de las casas nuevas y a alguien llamado Miss Barlet que vive con ella? Preguntó Miss Marple. ¿Se refiere a las casas que han rehabilitado al final del pueblo? Esa gente ha venido a vivir aquí hace poco. No sé cómo se llaman. ¿Por qué quiere saberlo? No parecen personas muy interesantes. Al menos yo diría que no lo son. ¿Son parientes? No, creo que son amigas. Me pregunto si... Miss Marple se interrumpió. ¿Qué se pregunta? Nada. Por favor, arregle un poco el escritorio y tráigame un papel y mi estilográfica. Voy a escribir una carta. ¿A quién? Preguntó Cherry, llevada por la curiosidad natural de su clase. A la hermana de un clérigo. Se llama Prescott. Es el clérigo que conoció las Antillas, ¿no? Me mostró su foto en el álbum. Así es. No se sentirá mal, ¿verdad? Quiero decir que cómo se pone a escribirle a un clérigo. Me siento perfectamente bien y estoy ansiosa por hacer algo. Es posible que Miss Prescott pueda ayudarme. Miss Marple se puso a escribir. Querida Miss Prescott, espero que no me haya usted olvidado. La conocí a usted y a su hermano en las Antillas, en San Honoré. Confío en que nuestro querido clérigo se encuentre bien y que no haya sufrido mucho con el asma el invierno pasado, que fue tan frío. Le escribo para pedirle si tiene la dirección de Mrs. Walters, Esther Walters, a quien quizá usted recuerde de los días pasados en el Caribe. Ir a la secretaria de Mr. Raphael. Me dio su dirección allí, pero desgraciadamente la he perdido. Deseo escribirle para informarle de un tema de horticultura que me consultó, pero que no pude aclarárselo entonces. Hace poco me enteré por una persona que se ha vuelto a casar, pero no creo que dicha persona conociera muy bien los detalles. Quizá usted sepa algo más de lo que yo sé. Espero que esto no sea para usted una molestia. Muchísimos saludos para su hermano y mis más mejores deseos para usted, Jane Marple. Miss Marple se sintió mejor después de enviar esta carta. Por lo menos, se dijo, ya he hecho algo. No es que espere gran cosa de esto, pero todo ayuda. Miss Prescott respondió a su carta casi a vuelta de correo. Era una mujer muy eficiente. Le escribió una misiva muy amable donde incluyó la dirección que le interesaba. No he sabido nada directamente de Esther Walters. Pero lo mismo que usted, me enteré por un amigo que había visto publicado el anuncio de su boda. Creo que ahora su nombre es Mrs. Alderson o Anderson. La dirección es Winslow Lodge, cerca de Alton, Hans. Mi hermano le envía sus más afectuosos saludos. Es una pena que vivamos tan separados. Nosotros estamos en el norte de Inglaterra y usted al sur de Londres. Espero que tengamos ocasión de encontrarnos en alguna ocasión. Cordialmente, Joan Prescott. Winston Lodge. Alton. Repitió Miss Marple, escribiendo la dirección. ¿En realidad? ¿No está muy lejos de aquí? No, no lo está. No sé cuál será el mejor método para ir hasta allí. Posiblemente en uno de los taxis de Inch. Un tanto extravagante. Pero si consigo algo positivo, lo podría cargar en la cuenta de gastos con todo derecho. ¿Qué hago? ¿Le envío una carta o lo dejo al azar? Creo que lo mejor será dejarlo al azar. Pobre Esther. No creo que me recuerde con demasiado afecto o placer. Miss Marple se perdió en sus pensamientos. Era muy posible que sus acciones en el Caribe salvaran a Esther Walters de ser asesinada en un plazo más o menos breve. Por lo menos, eso creía Miss Marple. Pero probablemente Esther Walters no era de la misma opinión. Una mujer agradable, pensó la anciana en voz alta. Una mujer muy agradable. De esas que se casan con los pillos más redomados. De hecho, de esas mujeres que se casarían con un asesino a la primera oportunidad. Sin embargo, prosiguió Miss Marple con un tono pensativo. Es probable que le salvará la vida. Mejor dicho, estoy casi segura de haberlo hecho. Aunque no creo que ella comparta mi punto de vista. Es probable que me deteste. Cosa que complica su utilidad como fuente de información. En cualquier caso, habrá que intentarlo. Es mejor que estar sentada aquí esperando, esperando y esperando. ¿Había estado Mr. Rafael divirtiéndose a su costa cuando había escrito aquella carta? No había sido un hombre especialmente amable y podían importarle muy poco los sentimientos ajenos. En cualquier caso, se dijo Miss Marple, que echó una ojeada al reloj y decidió irse a la cama temprano. Cuando una piensa las cosas justo antes de quedarse dormida, a menudo aparecen las soluciones. Bien, pudiera funcionar así en este caso. ¿Ha dormido bien? Le preguntó Cherry cuando fue a servirle el primer té de la mañana. He tenido un sueño curioso. ¿Una pesadilla? No, no, nada por el estilo. Hablaba con alguien. Una persona a la que no conocía muy bien. Solo hablaba. Entonces, cuando miré, vi que no era la persona con la que hablaba. Era otra persona. Muy curioso. ¿Una confusión de personajes? Comentó Cherry, siempre dispuesta a ayudar. Me recordó una cosa. Añadió Miss Marple. O mejor dicho, a alguien que conocí una vez. Por favor, llame a Ink. Que esté aquí alrededor de las once y media. Ink formaba parte del pasado de Miss Marple. Mr. Ink había sido el propietario del único taxi del pueblo hacía muchos años atrás y, a su fallecimiento, le había sucedido su hijo, el joven Ink, que entonces tenía 44 años. El heredero había convertido el negocio familiar en un garaje y había comprado otros dos coches viejos. Cuando murió, el garaje pasó a manos de un nuevo propietario. Desde entonces había sido Pips Cars, James Taxis y coches de alquiler Arthus. Pero los más ancianos seguían hablando de Ink. —No pensará ir a Londres, ¿verdad? —No, no voy a Londres. Creo que iré a comer a Haslimer. —¿Qué se trae entre manos? —preguntó Cherry, mirándola con suspicacia. —Pretendo encontrar a alguien y conseguir que parezca algo totalmente casual. No es muy sencillo, pero espero poder conseguirlo. El taxi se presentó a las once y media. Miss Marple le dio instrucciones a Cherry. —Llame a este número. Pregunte si Mrs. Anderson se está en casa. Si responde Mrs. Anderson o si se pone al teléfono, dígale que Mr. Broadrib quiere hablar con ella. —Usted es la secretaria de Mr. Broadrib. Si no está, averigüe a qué hora regresará. —Si hablo con ella, ¿qué le digo? —Pregúntele qué día de la semana que viene le va bien para entrevistarse con Mr. Broadrib en su despacho. Si le dice un día, tome nota y cuelgue. —¿Las cosas que se le ocurren? ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué quiere que lo haga? —La memoria es algo curioso —respondió la anciana. —Algunas veces se recuerdan las voces, aunque haga más de un año que no las oyes. —No creo que esa señora, como se llame, haya oído nunca mi voz. —No, por eso es usted quien debe hacer la llamada. Cherry cumplió con el encargo. Le informaron que Mrs. Anderson había salido de compras, pero que regresaría a la hora de comer y que pasaría toda la tarde en casa. —Bueno, eso simplifica las cosas —opinó Miss Marple. —¿Y que está aquí? —¡Oh, sí! Buenos días, Edward. Saludó al actual chofer de los taxis de Arthur, cuyo verdadero nombre era George. —Esta es la dirección a la que quiero ir. No creo que tardemos más de hora y media. —La expedición se puso en marcha. Capítulo 4 Esther Walters Esther Anderson salió del supermercado y caminó hacia donde tenía aparcado el coche. Cada día resultaba más difícil encontrar un sitio donde aparcar. Tropezó con alguien. Una mujer mayor que cojeaba un poco y que venía en su dirección. Se disculpó. Pero la otra mujer soltó una exclamación de sorpresa. —¡Vaya! Pero si es Mrs. Walters! —Usted es Esther Walters, ¿no es así? —Supongo que usted no me recuerda. —Hola. Jane Marple. Nos conocimos en el hotel de San Honoré de esto hace ya mucho tiempo. Un año y medio. —¿Miss Marple? Ahora sí, por supuesto. Qué casualidad encontrarnos aquí. —Es una sorpresa muy agradable. Tengo que ir a comer con unas amigas que viven aquí cerca. Pero después volveré a pasar por Alton. —¿Estará usted en su casa esta tarde? Me gustaría tanto charlar un rato. ¿Siempre es grato volver a ver a una vieja amiga? —Sí, por supuesto. Cuando usted quiera a partir de las tres. Esther le dio la dirección y se despidieron hasta más tarde. —¿La vieja Jane Marple? Pensó Esther, sonriendo para sus adentros. —Es curioso. Creía que había muerto hace tiempo. —Miss Marple se presentó en Winslow Lodge a las tres y media. Esther le abrió la puerta y la invitó a entrar. La anciana se sentó en la silla que le ofrecía, comportándose con la agitación que era habitual en ella cuando se sentía nerviosa. En realidad, estaba exagerando porque las cosas habían resultado tal como ella quería que resultaran. —¿Es tan agradable volver a verla? —le dijo a Esther. —Muy agradable. A veces las cosas ocurren de la manera más extraña. Esperas encontrar a una persona y estás segura de que la encontrarás. Entonces pasa el tiempo y de pronto vas y te la encuentras. —Bueno, ya sabe usted lo que dicen. El mundo es un pañuelo. —Sí, y creo que a veces tienen razón. Quiero decir que el mundo nos parece enorme y que las Antillas están muy lejos de Inglaterra. Por supuesto que nos podríamos haber encontrado en cualquier otra parte. En Londres, en Harrods, en una estación de tren o en el autobús. Hay tantas posibilidades. —Sí, hay muchísimas posibilidades. Desde luego no esperaba encontrármela aquí, porque no creo que este sea un lugar que usted visite con frecuencia. —No, no lo es. Aunque la verdad es que tampoco está muy lejos de San Merimid. Yo diría que no hay más de 25 millas. —Claro que 25 millas en el campo cuando no tienes coche. Y, por supuesto, no puedo permitirme tener uno. Y tampoco podría conducirlo si lo tuviera. Así que no tiene mucho sentido. Y la única manera de ver a los vecinos es encontrándolos en el autobús o cuando tomas un taxi. —Tiene usted un aspecto maravilloso. —Oh, lo mismo iba a decir de usted, querida. No tenía idea de que viviera por aquí. —Oh, llevo aquí solo unos meses, desde que me casé. —¡Oh! No lo sabía. ¡Qué interesante! Supongo que lo habré pasado por alto. Siempre leo los anuncios de matrimonios. Llevo casada cuatro o cinco meses. Ahora me ha apellido Anderson. —¿Mrs. Anderson? —Sí, procuraré no olvidarlo. ¿Y su marido? —Hubiera sido poco natural, se dijo Miss Marple, no preguntar por el marido. —Ya se sabía que las ancianas eran muy curiosas. —Es ingeniero. Trabaja en una empresa de automoción. —Es... Esther vaciló. —Un poco más joven que yo. —Mucho mejor, afirmó Miss Marple en el acto. —Oh, muchísimo mejor. En estos tiempos los hombres envejecen muchísimo más rápidamente que las mujeres. Sé que antes no era así. Pero en la actualidad es muy cierto. Les pasan muchas más cosas. Yo creo que es por las preocupaciones y el exceso de trabajo. Tienen problemas de tensión arterial cuando no es el corazón. También son propensos a padecer úlceras de estómago. Nosotras no nos preocupamos tanto. En mi opinión, el sexo fuerte somos nosotras. Quizá tenga usted razón. Le sonrió a la anciana y Miss Marple se sintió más tranquila. La última vez que había visto a Esther, ella parecía odiarla y probablemente todavía la odiaba, pero ahora quizá le estuviera agradecida. Tal vez había comprendido que ahora podría estar sepultada debajo de una lápida en algún cementerio, en lugar de vivir felizmente casada con Mr. Anderson. La veo muy bien y muy alegre. —¿Usted también, Miss Marple? —Gracias. Pero, por supuesto, ahora ya soy un tanto mayor y una tiene tantos males. No quiero decir que sean graves, ni nada por el estilo. Pero siempre tienes un poco de reuma o te duele esto o aquello. Los pies ya no los tienes como antes y... Cuando no te duele la espalda o el hombro, entonces te duelen las manos. —¡Oh, pero ya está bien de lamentarse! ¡Qué casa tan bonita! —Sí, no llevamos aquí mucho tiempo. Vinimos hace cuatro meses. Miss Marple echó una ojeada. Ya había supuesto que la habían ocupado hacía poco y que lo habían hecho a lo grande. Era mobiliario caro, cómodo y casi lujoso. Cortinas y tapizados de calidad, pero no de muy buen gusto. Claro que tampoco lo había esperado. Creía saber las razones de esta apariencia de prosperidad. Pensó en la cuantía del legado del difunto Mr. Rafael. Le alegraba saber que Mr. Rafael no había cambiado de opinión. —Supongo que habrá usted leído la noticia de la muerte de Mr. Rafael —dijo Esther como si hubiera leído los pensamientos de la anciana. —Sí, sí, desde luego. Fue hace cosa de un mes, ¿no es así? Lo lamenté tanto. Me apenó mucho, aunque supongo que él ya lo sabía. Él mismo lo había admitido. Insinuó varias veces que no le quedaba mucho tiempo. Creo que se comportó con mucha valentía. —Sí, era un hombre muy valiente y también muy bueno. Cuando comencé a trabajar para él, me dijo que me pagaría un buen sueldo, pero que tendría que ahorrar porque no debía esperar nada más de su parte. Desde luego, no esperaba recibir nada. Era un hombre de palabra. Sin embargo, aparentemente cambió de opinión. —Sí, me alegró mucho de que lo hiciera. Creí que quizá... Por supuesto no me comentó nada, pero no me extraña. Me dejó un legado bastante considerable. Una cantidad de dinero considerable. Me quedé pasmada. Al principio no podía creérmelo. Creo que deseaba que fuera una sorpresa. Creo que era esa clase de hombres, manifestó Miss Marple. Por cierto, le dejó algo a... ¿Cómo se llamaba? Aquel hombre que la atendía, el masajista. —Oh, ¿se refiere usted a Jackson? No, no le dejó nada. Pero creo que le hizo varios regalos importantes en el último año. —¿Ha vuelto a saber algo de Jackson? —No, no le di a ver desde que estuvimos en las Antillas. No continuó trabajando para Mr. Raphael cuando regresaron a Inglaterra. Creo que se marchó para trabajar con algún lord que vive en Jersey o Gurnissay. —Me hubiera gustado ver a Mr. Raphael. Resulta extraño después de haber pasado por todo aquello. Él, usted, yo y varios más. Después, más tarde, cuando regresé a casa, al cabo de unos seis meses, un día se me ocurrió lo muy unidos que habíamos estado en aquellos momentos de gran tensión y lo poco que sabía realmente de Mr. Raphael. Lo volví a pensar el otro día. Después de ver la noticia de su fallecimiento. Lamenté no haberlo conocido mejor. Su lugar de nacimiento, quienes eran sus padres, cómo eran, si tenía hijos, sobrinos, primos o algún familiar. Son cosas que me hubiera gustado saber. Esther Anderson esbozó una sonrisa. Miró a Miss Marple y su expresión parecía decir, —Sí, estoy segura de que usted siempre quiere saber todas esas cosas de cualquier persona que conoce. Pero se limitó a responder. —No, solo había una cosa que todo el mundo sabía de Mr. Raphael. —Que era muy rico, afirmó Miss Marple inmediatamente. —¿Se refiere usted a eso, no es así? Cuando conoces a alguien que es muy rico, ya no preguntas nada más. Me refiero a que no quiere saber nada más. Dices, es muy rico o es multimillonario. Y lo dices en voz baja porque es impresionante cuando conoces a alguien que es inmensamente rico. Esther se rió al oír el comentario de Miss Marple. —No estaba casado, ¿verdad? Nunca mencionó a una esposa. Perdió a su mujer a los pocos años de casarse. Creo que ella era mucho más joven. Murió víctima de un cáncer. Algo muy triste. —¿Tuvieron hijos? —Oh, sí. Dos hijas y un hijo. Una hija está casada y vive en Estados Unidos. La otra falleció joven. Conocía a la que vive en Estados Unidos. No se parecía en nada a su padre. Una joven callada y de aspecto deprimido. Mr. Rafael nunca hablaba de su hijo. Creo que había tenido problemas con él. Un escándalo o algo así. Me parece que murió hace algunos años. Su padre nunca lo mencionaba. —Vaya, eso es muy triste. Creo que eso pasó hace mucho tiempo. Se marchó a algún lugar en el extranjero y no regresó. Al parecer, fue allí donde murió. ¿Mr. Rafael se mostró muy afectado? —Eso es algo imposible de saber —respondió Esther. Era de esos hombres que siempre deciden cortar por lo sano. Si el hijo no respondió a sus expectativas, si se convirtió en una carga en lugar de una bendición, creo que sencillamente se lo quitó de encima. Supongo que se ocupó de pasarle una pensión, pero nunca más volvió a pensar en el muchacho. —¿Nunca más habló de él o hizo algún comentario? —No sé si usted lo recuerda, pero era un hombre que nunca hablaba de sus sentimientos o de su vida privada. —No, no, por supuesto que no. Pero creía que tal vez, como usted fue su secretaria durante tantos años, quizá le hubiera confiado algunos de sus problemas. —No era hombre que explicara sus problemas a nadie, si es que tenía alguno, cosa que dudo. Vivía única y exclusivamente para sus negocios. Se habían convertido en sus hijos. Disfrutaba con las inversiones, ganando dinero. —No digas que un hombre es feliz hasta que está muerto, musmuró Miss Marple, repitiendo las palabras, como quien dice un lema, cosa que así era aparentemente en estos días, o al menos eso creía. —¿Así que... ¿no había nada que le preocupara antes de su muerte? —No. ¿Por qué lo pregunta? —Ester parecía sorprendida. —En realidad no lo sé. —replicó Miss Marple. —Sólo me lo preguntaba porque hay cosas que preocupan más a las personas cuando se... —Bueno, no diré que se hagan viejas, porque él no era un anciano. —Pero me refiero a que las cosas te preocupan más cuando estás impedido y no puedes hacer lo mismo que antes y tomarte las cosas con calma. —Entonces comienzas a preocuparte y esas preocupaciones se hacen sentir. —Sí, ya lo entiendo. —¿Pero no creo que ese fuera el caso de Mr. Raphael? —En cualquier caso, dejé de trabajar como su secretaria hace algún tiempo. —Dos o tres meses después de conocer a Edmund. —Ah, sí. —Su marido. —¿Mr. Raphael debió molestarse mucho al perderla como secretaria? —No lo creo. —Respondió Esther sin darle mucha importancia. —No era de esas personas que se molestan por esas cosas. —Contrató a otra secretaria al día siguiente. —Le aseguro que si después no resultó de su agrado, no hubiera tenido el menor reparo en despedirla y contratar a otra, hasta dar con la persona adecuada. —Era un hombre que no paraba mientes. —Sí, sí, ya me di cuenta. Perdía los estribos con mucha facilidad. —Le encantaba enfadarse —señaló Esther. Era como interpretar un papel dramático. —¿Un drama? —dijo Miss Marple pensativamente. —Hay algo que siempre me he preguntado. ¿Cree usted que Mr. Raphael sentía un interés especial por la criminología? Me refiero al estudio del tema. —El... Bueno, no sé... —¿Lo dice por lo que sucedió en el Caribe? La voz de Esther adquirió un tono áspero. Miss Marple dudó sobre la conveniencia de decir nada más. Pero debía hacerlo si quería enterarse de algo útil. —No, no por aquello. Pero quizá después se interesó por la psicología de estas cosas. O tal vez se interesó en los casos en que la justicia no se administró correctamente. La anciana parecía cada vez más confusa en sus ideas. —¿Por qué iba él a interesarse por esos temas? Ahora no me saqué a relucir aquella historia horrible de San Honoré. —Oh, no. Creo que tiene usted toda la razón. Le aseguro que lo siento mucho. Solo estaba pensando en algunas cosas de las que dijo Mr. Raphael. La manera de decir ciertas frases. Y me preguntaba si había tenido alguna teoría sobre las causas de los crímenes. —Su interés siempre estuvo centrado en las finanzas. Afirmó Esther en un tono seco. Una estafa muy astuta podría haberle interesado, pero nada más. La mujer continuó mirando a Miss Marple con frialdad. —Lo siento —se disculpó la anciana. No tendría que haber hablado de temas que, afortunadamente, ya son cosa del pasado. —Por cierto, ya es hora de marcharme. Tengo que coger el tren y no me queda mucho tiempo. —¡Ay! ¿Qué habré hecho con mi bolso? —¡Oh, sí, aquí está! Recogió el bolso, el paraguas y unas cuantas cosas más. Y continuó mostrándose muy agitada hasta que desapareció la tensión. Mientras salía, ¿se volvió un momento para mirar a Esther que insistía en que se quedara a tomar una taza de té? —No, muchas gracias, querida. Tengo muy poco tiempo. Me alegro de haber tenido ocasión de verla y le deseo que sea usted muy feliz en su matrimonio. Supongo que no piensa usted en volver a trabajar, ¿verdad? —Ah, algunas personas lo hacen. Dicen que es interesante. Se aburren cuando no tienen nada que hacer. Pero creo que me gustará llevar una vida ociosa. También disfrutaré del legado que me dejó Mr. Rafael. Fue muy bondadoso de su parte y creo que él quería que lo disfrutara incluso si lo hago de una forma un tanto tonta y femenina. Vestidos caros, un nuevo peinado y cosas por el estilo. —¿Él lo habría considerado ridículo? Hizo una pausa para después añadir bruscamente. —Yo le apreciaba. —Sí, le apreciaba mucho. Sobre todo porque para mí representaba un desafío. Era un hombre difícil de tratar y, por lo tanto, disfrutaba manejándole. —¿Manejándole? —Bueno, no manejándole. Pero quizás impidiendo que él fuera el único en llevar la voz cantante. Miss Marple se encaminó hacia la estación. Miró por encima del hombro y agitó una mano. Esther Anderson respondió al saludo desde la puerta de su casa. —Creía que esto tendría alguna relación con ella o con algo que ella podría saber —se dijo Miss Marple. Es obvio que estaba equivocada. —No, no creo que esté vinculada con este asunto de ninguna manera, sea lo que sea. —Tengo la sensación de que Mr. Rafael esperaba que fuera mucho más inteligente de lo que soy. —Creo que esperaba que uniera los eslabones. —¿Pero cuáles? —¿Qué se supone que debo hacer ahora? —meneó la cabeza. Tenía que pensarlo todo más a fondo. Había dejado este asunto en sus manos para que lo rechazara, lo aceptara o para que comprendiera de qué se trataba. O para que, sin comprenderlo, siguiera adelante confiando en que en algún momento recibiría una indicación concreta. De vez en cuando cerraba los ojos e intentaba imaginar el rostro de Mr. Rafael. Sentado en el jardín del hotel en Las Antillas, con su traje tropical, el rostro curtido y una expresión agria, sus ocasionales estallidos de mal humor. Lo que ella quería era descubrir lo que había pasado por su mente mientras organizaba este plan. La razón para ponerlo en marcha. Para tentarla. Para persuadirla. Para obligarla a que lo aceptara. Esto último era lo más probable, conociendo a Mr. Rafael. Quería que se hiciera una cosa y la había escogido a ella. Pero, ¿por qué? ¿Por qué había pensado en ella? ¿Qué le había llevado a pensar en ella? ¿Volvió a pensar en Mr. Rafael y en los hechos ocurridos en San Honoré? ¿Era posible que el problema que había estado considerando poco antes de su muerte le hubiera hecho recordar la visita a Las Antillas? ¿Estaba vinculado de alguna manera con alguien que había estado allí? ¿Que había participado o había sido un espectador y eso le había hecho recordar a Miss Marple? ¿Había un vínculo o alguna conexión? Si no era así, ¿por qué, sin más, había pensado en ella? ¿Qué tenía ella que podía ser útil a sus intereses en cualquier sentido? ¿Era una persona mayor, un tanto confundida, no muy fuerte físicamente y no tan alerta mentalmente como antes? ¿Cuáles eran sus méritos especiales, si es que los tenía? ¿No se le ocurrió ninguno? ¿Podía tratarse de una broma por parte de Mr. Rafael? Quizá cuando estaba a punto de morir se le había ocurrido una broma que satisfaría su peculiar sentido del humor. No podía negar que era muy posible que Mr. Rafael quisiera disfrutar de una broma, incluso a las puertas de la muerte. Tal vez se habría culminado alguna broma que le debía. ¿Debo tener algún mérito especial? Se dijo Miss Marple firmemente. ¿Debo servir para algo? Después de todo, dado que Mr. Rafael ya no estaba en este mundo, no podía disfrutar de la broma. ¿Qué cualidades poseía? ¿Qué cualidades tengo que pueden ser útiles de algún modo a alguien? Se preguntó la anciana. ¿Se consideró a sí misma con la debida humildad? Era curiosa, hacía preguntas, tenía la edad adecuada y era la clase de persona de la que se esperaba que las hiciera. Ese era un punto. Podías enviar a un detective privado o algún investigador psicológico, pero en realidad resultaba mucho más sencillo enviar a una anciana con el hábito de curiosear y hacer preguntas, de hablar demasiado, de querer averiguar cosas y que pareciera algo perfectamente natural. —¡Una vieja cotilla! —se dijo Miss Marple. —Sí, se me puede considerar como una vieja cotilla. Hay muchas viejas cotillas y todas son muy parecidas. —Por supuesto, no me distingo de ninguna de las otras. Una vieja cotilla como tantas otras. Y eso, desde luego, es un excelente disfraz. Me pregunto si voy por el camino correcto. —Algunas veces sé cómo son las personas. Me refiero a que sé cómo son las personas, porque me recuerdan a otras que he conocido. Así que deduzco algunos de sus defectos y algunas de sus virtudes. Sé de qué pie cojean las personas. Eso no se me discute. Recordó una vez más a Enonoré y el Hotel de la Palmera Dorada. Hizo otro intento de buscar algo útil en la conversación mantenida con Esther Walters. Decidió que había sido totalmente improductiva. No había nada que sacar. Nada que pudiera relacionarse con la misión a realizar y de cuya naturaleza no tenía ni la menor idea. —¡No hay duda de que es usted capaz de sacar de sus casillas al más pintado, Mr. Raciel! Lo dijo en voz alta, y en su voz había un tono de reproche bien claro. Sin embargo, más tarde, mientras se metía en la cama y arrimaba la botella de agua caliente a las partes más doloridas de su espalda, habló de nuevo para manifestar lo que parecía una disculpa. —He hecho todo lo posible. —Esto también lo dijo en voz alta, y como si se dirigiera a alguien presente en la habitación. Era verdad que él podía estar en cualquier parte, pero podía haber alguna comunicación telepática o telefónica y, si era así, estaba dispuesta a hablar con claridad e ir al grano. —He hecho todo lo posible, lo máximo dentro de mis posibilidades. —¿Y ahora debo dejar que usted se ocupe del resto? —Dicho esto, estiró la mano, apagó la luz y se durmió. —Y se durmió. —Y nosotros lo dejamos aquí por ahora, que ya veis, bueno, es una lectura un poquito más larga. Es que el resto me estaban pareciendo demasiado cortas, así que, bueno, a partir de ahora espero que sea así, más larguitas. Espero que estéis disfrutando, además, y que, bueno, ya veo que Miss Marple, ¿no?, haciendo que las cosas sean como por casualidad, ¿no? Yo solo pasaba por aquí. Yo me he encontrado con usted sin querer. Yo solo estaba aquí y estabais vosotros hablando y yo no, ¿eh? Muy graciosa está Miss Marple, pero también es verdad que conoce muchísimo a la gente, esa psicología de las personas, que supongo que es lo que está buscando Mr. Rafael. Y, bueno, muchísimas gracias por tu compañía. No olvides darle un me gusta, que me ayuda muchísimo. Y nos vemos en la siguiente lectura. Un fuerte abrazo y hasta luego. Un fuerte abrazo y hasta luego.